Mejor año que he tenido, he tenido los logros más importantes para el país. ¿Cómo no va a ser un gran año para María José Rivera si cosechó un total de 16 medallas internacionales? Me consagré como campeona sudamericana, clasifiqué a las olimpiadas juveniles. En Chile consiguió medalla de bronce, luego en los Juegos Sudamericanos realizados en Lima, Perú, repitió el bronce, pero además obtuvo su primer medalla de oro, coronándose campeona sudamericana. Cuando está ahí en lo más alto del podio, le gustaría que toda la gente que conoce sienta lo que uno está sintiendo. Aunque no es su especialidad, fue en 50 metros mariposa que subió a lo más alto del podio, porque su fuerte está en los 50 metros libre. Tengo marca olímpica en 50 libre y 50 metros mariposa. Precisamente en este estilo registró un tiempo de 27 segundos y 39 centésimas en el mundial de natación que se realizó en Dubái, tiempo que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos Juveniles China 2014. Clasifiqué a las olimpiadas juveniles, primera vez en la historia que Bolivia clasifica a nadadores por mérito propio. Así María José Rivera hace historia en nuestra natación, al ser la primera nadadora boliviana que asistirá a las olimpiadas juveniles por mérito propio y no solo por invitación. Mi objetivo es ser la mejor del mundo, porque gracias a eso voy a demostrar a todos los bolivianos que es posible. Su corta pero exitosa carrera traspasaron nuestras fronteras y despertaron el interés de la gran cadena internacional ESPN, que le dedicó un reportaje. Mucho tiempo mi entrenador nos contaba sus visualizaciones y siempre hablaba de que ESPN iba a venir a entrevistarnos, cuando tengamos medallas internacionales y todas esas cosas, cuando él me contaba yo no la creía, pero ahora él se ríe de mí porque vinieron.